El rey de la parranta navideña, el cantante Gustavo de Jesús Quintero, conocido como El Loco, falleció este domingo 18 de diciembre, justo una semana antes de su cumpleaños y de la fecha en la que era más escuchado por los colombianos. El artista venía con problemas de salud, por lo que había sido internado en la Clínica Las Américas de Medellín, en donde murió a sus 76 años. El Loco Quintero, icono de la música tropical, debutó musicalmente en Los Teenagers, luego hizo parte de Los Hispanos y finalmente trabajó con Los Graduados, agrupación con la que se presentó por última vez el pasado 10 de diciembre en La Macarena. Dentro de sus éxitos musicales más recordados están La Cinta Verde. Así empezaron papá y mamá. Este muerto no lo cargo yo, entre otros. Cientos de antioqueños se preparan para rendir un sentido homenaje. Su seperio se llevó a cabo a las 11 de la mañana en la Catedral Metropolitana de Medellín. Es como un pozo sin fondo que no se puede llenar.